que tal mis amigos seguidores ya vamos con casi la cuarta clase de manejo y ahorita estamos aprendiendo a despegar ya el vehículo en subidas no tiene velocidad, que ya es lo más difícil que un conductor puede aprender no, le sacas el clutch y le vas acelerando es que ya había despegado pero le sacaste el clutch rápido no, no le pises el freno por eso no está despegando y bueno ya nos bajamos de aquí del coche para que ustedes vean cómo está la subida para que no, no, no le metas freno de mano si tiene velocidad o no tiene velocidad yo creo que esto es de lo que ya más es difícil que aprende el conductor aprender a clochar bien en subidas porque ya es lo más difícil bueno pues ya nos venimos a practicar el día de hoy esto ya vistes ya nada más es cuestión de que reafine bien, sacar bien el clutch porque todavía es lo que le anda batallando acá al alumno pero ya ahorita si no practicamos esto pues de en vano las clases anteriores tiene que aprender a sacar bien el clutch de su vida y ahorita otra vez me bajé del coche para que este él si siente nervios porque estoy yo arriba pues para que practique bien ya está v consistent y ahi